Fue aproximadamente a las 10 de la mañana del día de ayer. Yo estaba parado acá, casualmente mi hija tiene una verdulería, estaba... Por lo que yo veo, la mamá ya estaba de este lado, sobre la vereda de la guardería que tenemos acá. Jardín maternal pingüinito. Pingüinito, exactamente. Y yo creo que por lo que entiendo o veo, ella le dice al nene que cruce la calle, que no venía nadie. Y en ese momento que el nene cruza, esta moto apareció de repente, pero fue de repente. Venían muy rápido los dos y bueno, lo invistieron, lo arrastraron como dos metros, pobrecito. Yo lo veía, veía todo como... Ellos se trastabillaron pero no alcanzaron a caerse. Y bueno, a los 10 metros aproximadamente pararon la moto, miraron para atrás y siguieron, no se detuvieron para nada. Nosotros los gritos, obviamente, desesperados, todas las chicas de acá de la guardería salieron, se juntó mucha gente y le pedíamos que se detuvieran, pero no se detuvieron para nada. Por lo que teníamos entendido, el pequeño en principio recibió un golpe en su cabeza, luego terminó... Claro, por lo que vimos le pegó con el manubrio, aparentemente el nene como que se eleva un poco en el aire y cuando cae ahí lo pasan por encima. O sea, los rastros lo llevan entre el motor y las ruedas lo llevaban, lo arrastraron como dos metros. O sea, y después lo pasaron por la pancita y las piernas, entonces yo lo vi todo. Fue totalmente fugaz ese momento. Se ve en un segundo, se ve que ellos venían muy rápido, porque yo cuando veo, ya lo veo al nene en el aire cayendo y cuando lo pasan por encima. O sea, no veo el momento que ellos están viniendo, o sea, no me percato a verlos, pero cuando veo, siento el golpe, lo veo al nene, se eleva un metro aproximadamente arriba de la rueda delantera y cuando cae lo pasan por encima. Estamos en una zona transitada, de hecho estamos viendo un colectivo. La línea colectivo 7 pasa por acá, sí, la verdad que es muy transitado y como viene de bajada, como vos verás, viene allá del lado de Ameguino, los coches y las motos vienen en excesiva. ¿Pudieron divisar? ¿Eran dos jóvenes que por lo que relataba su mamá iban hablando entre sí, se iban mirando? Sí, sí, eran dos jóvenes y sin casco, con una vestimenta oscura y era una moto que aparentemente era 150 por el motor, por el tanque, digamos, que era redondo. Patentes yo no alcancé a divisar, que fue lo primero que atiné a ver si, como vi que se escaparon y patentes no tenían como para poder, bueno, tomarle la chapa y poder denunciar el hecho. Sí, fueron detenidos a dos cuadras de acá, en calle El Resero, casi Acebal, o sea, sería entre Acebal y Clark la calle. Y sí, yo cuando vi de acá, que se veía que había muchos patrulleros, me acerqué con mi moto y vi, ya los tenían detenidos ahí, sí, a los dos.